Seguramente luzca bien si me pongo traje negro con corbata Seguramente luzca bien si me pongo bombacha de gaucho alparcata Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda pintado Lo representan X Jordan y en el escudo tiene la torre Eiffel Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' las calles y la cocha me ven Hey, y la cocha me ven No sabes como me queda el traje el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y la cocha me ven Hey, y la cocha me ven Escucha, dice, hey Me encanta escucharme cuando salgo pa' la gana Y no me importa lo que diga y guarda tu seguridad Tu cocha me llama cuando está pronta pa' el acto Traigo rápido de hotel y ven y te he pedido ya Mi despidita te sigo junto al Paris Saint Germain La cocha se va a pecan si me ven Con el traje del Paris Saint Germain Esta noche quiero rezarte amén A menos que te pongas que ya quieras rezarme también A menos que te pongas que ya quieras rezarme también Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y la cocha me ven Hey, y la cocha me ven No sabes como me queda el traje del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y la cocha me ven Hey, y la cocha me ven J, pata, and beat J, pata, and beat J, pata, and beat